Si a pesar de tantas cosas de las piedras, el río sigue su cauce, como no he de seguir yo, si he nacido para amarte si he nacido para amarte, morena del alma mía, morena del alma mía, si he nacido para Si he nacido para amarte, morena del alma mía Si a pesar de tantas nubes el sol aún puede alumbrarte ¿Cómo no he de alumbrar yo con tanto amor para darte? Con tanto amor para darte, morena del alma mía Morena del alma mía, con tanto amor para darte